muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno un vídeo que ya un poco tarde no hubiera tenido más sentido que hubiera estado ayer pero en fin ayer entre que me acosté a las 6 de la mañana viendo los games award luego que si me levanto a las 12 y que luego por la tarde me tenía que ir a trabajar y hasta las 10 de la noche como comprenderéis ganas ni tiempo tenía para hacer un vídeo así que bueno lo traigo hoy y en fin un vídeo resumen de resumen más bien de lo que se ha quedado en mi cabeza no porque no quiero hacer aquí un vídeo de vamos a repasar todo lo que salió en los games awards sino que quiero que sea un vídeo de con lo que yo me quede no con lo que yo me quede y francamente los games awards es verdad que hice un vídeo diciendo lo que yo tenía en mente que quería que saliese que estas expectativas tenía y tal y para cual no salió nada nada de nada si es verdad que en aquel vídeo pues estaba diciendo posibilidades pocas o media pero en ningún momento dije que muchas creo que sí con lo del super más bros y tal vez ahí fue un poco decepcionante y si que no presentasen al último personaje de smash no pero si es verdad que los games award empezaron bien las cosas como son empezaron muy bien empezaron con buenos anuncios con el anuncio de lo que ella el nombre definitivo y la forma definitiva de la xbox scarlet que va a ser xbox serie x que ahora comentaré sobre ello y empezó muy bien sobre todo sobre todo fue más el preso que el propio show en sí mismo pero bueno si es verdad que allí en eeuu empieza a las 6 de la tarde acaba a las nueve entonces no pasa nada pero hostia que en españa por ejemplo empieza a las dos y media de la mañana o a las dos de la mañana y o cosas y luego acaba la hora que acabó pero bueno ya está dejando eso con lo que yo me quedé con lo que yo me quedé desde este de estos games awards dejando los premios de lado dejando de que no le han dado a resident evil 2 nada ni un premio es decir por saco pero bueno da igual sobre más brojo de lucha del año obviamente quien se le va a dar sino y se quito se quito juego del año gran sorpresa que se le hayan dado a seguir o no sorpresa porque sea un mal juego todo lo contrario es un juegazo aunque no sea de mi estilo de juegos pero es una sorpresa al igual que pasó el año pasado cuando todo el mundo red de pretension 2 todos los premios se lo llevaba red de pretension 2 y cuando llegó la hora de la verdad del juego del año boom se lo dan a god of war dice ostras pues esta vez ha pasado lo mismo todos pensaban de que se le iban a dar das stranding se lo dieron a mejor dirección obviamente se le iban a dar a mejor dirección porque cojima ella ha hecho un buen trabajo pero juego del año se lo han dado a Sekiro y con lo que yo me quedé de la gala con que me quedé de los anuncios de los anuncios digo de trailer porque de anuncios soltaron anuncios ahí como para entre ellos o sea entre magic que fue lo que más y nintendo también que estaba soltando y su anuncio en fin por ejemplo no more heroes 3 que ya tenemos fecha de no more heroes 3 bueno fecha no definitiva pero sí que se confirma que saldrá para el año que viene en 2020 dijeron si no recuerdo mal verano summer 2020 dijeron si para verano de 2020 saldría no more heroes y no recuerdo mal y es una buena noticia empezó con un trailer así como bastante en plan de que que coño es esto y cuanto más avanzaba el trailer decía tiene pinta tiene pinta de no more heroes es que en fin se le va mucho la olla y luego otro anuncio también con que yo no sea fan y muchísimo menos de la saga porque ya sabéis lo que me pasa con los rpgs brevely default 2 que fue anunciado de manera sorpresiva para para switch para el año que viene que también saldrá brevely default 2 me llama la atención porque pensaba que la segunda parte era brevely seconds y ahora como brevely seconds es como un poquito para un lado y la continuación directa brevely seconds 2 en fin eso brevely default perdón brevely default 2 es la continuación directa del primero y el second pues queda ahí como un poquito a un lado pero que igualmente en fin ya está y luego luego la 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 gran para mí más o menos en orden bueno no voy a dejar eso un poquito más adelante juego que me llamaron la atención que se extendió el trailer que ya vemos dos días antes en el state of play del coach of tsushima que la verdad sigo sin creerme sigo sin creerme de verdad que eso esté siendo manejado por una o movido mejor dicho este movimiento en una playstation 4 4 slim pro da igual en una playstation 4 se ve muy bestia sigo pensando y sigo convenciendo de que ese juego conforme se vaya acercando la fecha que creo que dijeron también para verano de del año que viene para verano creo que sí conforme se vaya acercando la fecha yo creo que van a que van a decir que ese juego va a ser de los primeros que van a salir también en playstation 5 porque si no no me explico cómo se puede estar viendo así como todavía están hecho un gameplay cómo se puede seguir viendo así que sí que luego me diréis luego al downgrade mira por mucho downgrade que luego le haga yo es que lo del downgrade me da igual pero por mucho downgrade que le haga es que se sigue viendo increíble es que se sigue viendo increíble ese juego en fin y luego hubo otro que ese sí para mí fue la gran sorpresa de todos los anuncios que yo vi para mí la gran sorpresa fue una cara me quedé mucho con eso porque fue una mezcla entre el rollo de lo que es el japón feudal y todo eso del 8 susima que ya por eso ya me llama bastante la atención él una mezcla también entre el estilo no de plataformeo y demás de sekiro porque tenía rollo así de sekiro también y una jugabilidad de hack and slash de como fuese un juego de como astral chain como si fuese un bayoneta lo que sea me encantó o sea lo estuve viendo dije joder qué pintazo tiene este en la cara fue de verdad de los juegos el que más me llamó la atención de toda la noche el que más porque lo en fin luego después resto y luego ya eso sí lo que es la gran noticia imagino la gran noticia de la noche en la xbox scarlet que ya tiene el nombre definitivo que es xbox serie x un nombre raro yo creo que son los negativos de la consola en sí xbox series x como espero de verdad que no le pase como aguillo por el tema del nombre porque la verdad es que sería una lástima porque la consola que ha dado mucho de que hablar su forma lo que es la forma de la consola no y es que tiene así pues en vez de ser la típica consola que tenemos viendo los últimos que digo yo 15 20 años que es un vídeo así todo plano pues no se ha presentado como en una torre en una torre que a la gente pues se le ha llamado muchísimo la atención de que hay gente que sí que le ha gustado hay gente que está haciendo muchas coñas y en fin y luego hay gente quejándose de que directamente eso no va a caber en el mueble del salón cosa que me choca mucho la cabeza puesto que en fin mucha gente tiene barras de sonido barras de sonido con su subwoofer ahí puesto y yo no he visto a nadie quejarse de que el subwoofer no le cabe en el mueble en fin la consola yo la veo muy bien yo creo esa es rara porque es rara la consola pero yo creo que es como todo no tiene un diseño tan rompedor tan distinto que de primeras evidentemente te choca ver ese diseño pero que luego conforme te vayas acostumbrando incluso te va a gustar mucho tiene la forma de una torre de un ordenador incluso no es tan grande como muchos se piensan que sí el grande es porque tiene esa forma cuadrada ese grosor pero si la ponemos luego después tumbada y vemos la profundidad que tiene o sea la profundidad de la consola es una cosa así que no tiene más hay consolas ahora mismo la xbox la one x la playstation 4 y demás que tienen mucha más profundidad de eso claro luego después son más planas la cosa está en que yo creo que nadie se ha parado a pensar de por qué tiene esta forma no porque la refrigeración está justamente arriba que eso no quiere decir que luego después se pueda poner volcada la consola y que también pueda ser totalmente funcional es decir muchas consolas actualmente se pueden poner tanto en horizontal como en vertical entonces el hecho de que la consola tenga esa forma nadie se ha parado a pensar tal vez que sea por la refrigeración estamos en una generación de consolas que la gente se queja mucho de lo que se recalienta no de que son turbinas de que son reactores nucleares sobre todo con playstation 4 lo que es el primer modelo que se recalienta muchísimo y es que son consolas que le pedimos o que queremos requerimos que tenga mucha potencia gráfica pero todo que esté súper condensado y que la carcasa de la consola lo que es el plástico exterior tan sólo sea la piel de la forma de la consola que no tenga más espacio que no tenga donde respirar y que sacar todo ese calor no que esté todo prensado eso sí queremos que tenga una potencia como para ir de aquí a martes en el día entonces como que quieres macho la forma de la consola está claro que por el tema de refrigeración me parece que ya dijeron que va a tener refrigeración líquida la consola aparte de todo el calor que va a disipar ya habéis visto ese pedazo de arriba de todo agujero para sacar todo el calor es una consola que va a ser ultra potente la xbox serie x va a ser muy muy potente y de verdad requiere requiere de que tenga esa forma las torres de ordenador sin ir más lejos una torre de ordenador llevan 30 40 años con la misma forma y nadie se ha quejado y sabéis por qué tiene esa forma en las torres porque son tan armatoste el hueco por dentro está la mitad vacío la mitad de la torre del ordenador está vacío pero porque es así para que pueda disipar bien el calor y que no reviente por dentro pues eso es lo que pasa con las consolas que diréis bueno que una consola es una consola una consola cada día se parece más a un ordenador cada día se parece más entonces si cada día se parece más un ordenador pues que no sea tan solo en las especificaciones sino que también sea en el aspecto visual lo que es él en la forma y si eso va a ayudar a que la consola sea silenciosa que no se regaliente que vaya totalmente fluida adelante con su forma cuadrada y de forma de torre es que es así consolas como aquellas que estáis viendo y la gamecube la nintendo switch consolas que requieren de altitud para porque esto de lo que tanto se ha quejado la gente no es que no me cabe en el mueble del salón esas tampoco esas tampoco ni la nintendo switch ni la gamecube gamecube por el tema de la tapa de que se abre entonces como que no puede meterla en el hueco es el de los que hay los muebles del salón switch porque tiene que sacar la consola para arriba en fin tampoco ha habido tanta queja ni tanta guerra con respecto al tema pero bueno y algo que sí me llamó la atención de la de la xbox serie x fue el anuncio de también hubo un anuncio por cierto ahora mismo que me acordado un anuncio del primer juego de playstation 5 con fall que se vio ahí pero era una cinemática simplemente entonces como que tampoco decía mucho de una cinemática que a mí tampoco me llamó demasiada atención la que sí me llamó la atención fue la de el blade 2 anunciado de momento exclusivo o eso parece de xbox serie x ya se irá viendo más adelante por lo menos el anuncio el exclusivo fueron para ellos y hubo por momentos de verdad mira que el blade el que tenemos ahora se ve jodidamente bien se ve jodidamente bien pero como se ve el gel blade 2 de cómo se estuvo viviendo en esa cinemática sé que es una cinemática pero que no se va a dejar mucho de lo que va a ser el gameplay y hubo por momentos hubo por momentos de verdad yo no sabía si eran actores reales o eso era la consola de verdad o eso era el juego de verdad lo digo y no es coña mi cerebro en ese momento hizo así como un shock y digo esto que está sucediendo es real o en fin qué coño es esto me llamó mucho mucho la atención ese sergio blade 2 como se vea a nivel técnico que qué dios de verdad que cristianidad dejando ya de xbox series x de lado que insisto para mí lo peor es el nombre espero que no le cause sólo un problema en él a la hora de fin cuando la gente vaya a la tienda digan que en un equipo a la serie x no no yo creo que el nombre también es verdad que va en función de la expectativa de futuro que tiene microsoft con el tema y es no hacer una consola generacional sino que ahora todas las consolas sean pues eso compatibles una con otras esa es la idea lo que va buscando microsoft igual que funcionan los ordenadores en fin para terminar ya con esto con lo que son los games awards que de verdad empezaron muy bien empezaron aquí en alto pero luego fue bajando pero me quedo con dos cosas dentro de lo que son lo que es la gala en sí misma dejando los anuncios de lado lo que es la gala me quedo con dos cosas una con el mensaje de regis filen que fue una alegría me encantó volver a verlo ahí lo echo de menos verlo en n3 en nintendo dirán en fin lo que sea se echa de menos al grande regis filenés no sólo físicamente en todo es un grande pero fue muy emotivo el mensaje que le dejó a los desarrolladores sindic la verdad que estuvo muy muy chulo el discurso bastante y sobre todo con algo que a mí me gustó que a mí me gusta como lo hacen los games awards y sí que reconozco que me gusta como lo hacen es cuando van a presentar ya o cuando van a nombrar al juego del año al goti lo de la nominación cuando hacen el repaso con el concierto de todos los juegos que están nominados los seis en este caso este año y cómo van pasando de uno a otro esto lo hacen todos los años pero la verdad que se me ponen los pelos de punta el hecho de ver cómo engrandecen en ese momento sí que se ve ahí cómo están los videojuegos se han han pasado a un nivel como el cine es decir el nivel cultural del cine y me gusta mucho me gusta mucho como fueron pasando cuando estuve escuchando la música de super más bros allí con la os con la orquesta la verdad que se me pusieron los pelos de punta con la canción final de de resident evil 2 el tema que es que de verdad es que esa canción me me flipa muchísimo y me quedo con eso me quedo con eso pero en general la gala por desgracia ya digo que empezó muy bien que empezó muy bien la la gala pero que luego después fue bajando conforme fuimos avanzando las horas de la madrugada y menos mal que cuco se estuvo ahí con las coñas con metiéndose con todo lo que salía que es en la presentación y me reí mucho de verdad la gente se ríe mucho mira por lo menos tuvimos nosotros con las coñas que así pues mira no te daba ese sueño así que nada dejadme vosotros los comentarios que os pareció esto de los games awards que fue lo que más os gustó que opináis de la de la xbox serie x a mí de verdad si eso va a servir de que la forma que tiene la consola sea para que la pueda explotar toda su potencia sin que reviente sin que tenga un calor de la hostia dentro bienvenida sea de verdad lo digo de verdad y nada dejármelo como ya digo abajo en los comentarios y que como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego